Música Robaba y mandaba gente, porque así se divertía, su cabeza tenía un precio, 15 mil pesos se valía, a que rico era Juan Marta y temido el gobierno, los demás le perdían como si fuera bebé. Música En la estación de Torina, nos prendieron los rurales, lo llevaron a Panacio, policías y federales, Música Bruno, la está sonreando Música Y en ese día me asquero Por una les voy a matar el dolor Esa noche con la luna Y mañana con el sol Me van a invitar la vida Si amaré, amor de Dios Y a toda esta me despiró Pero le cerró la carga Para que me sigan cantando El corrido de Juan Mariján ¡Muchas gracias, Miguel! ¡Muchas gracias, Miguel!